El ministro de Hacienda Nogi Acosta ve innecesario convocar el proyecto de ley que busca reducir el impuesto del valor agregado a los productos de higiene femenina. Acosta indicó que con la actualización de la canasta básica tributaria se toma en cuenta productos de higiene personal para que sean grabados con un IVA del 1%. En la Asamblea Legislativa, algunas diputadas instaron a que se convoque la iniciativa ya que ven injusto el pago del impuesto en productos básicos personales para las mujeres. ¿Qué es innecesaria esa norma? La nueva ley de canasta básica estableció que tienen que entrar aquellos productos que tengan una serie de características en relación con el consumo, sobre el tema de salud, etcétera, y esos productos ya están incorporados. Las declaraciones del ministro de Hacienda son parcialmente ciertas, porque el proyecto de ley lo que propone es que todos los productos se consideren y que paguen solamente un 1% del IVA. En este momento solo se considera un producto, que son los productos genéricos. Necesitamos considerar que hay productos que tienen condiciones diferentes, como productos con alas, con aroma, que estén los tampones sanitarios. No, 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 no Gracias.